hola en este vídeo te voy a mostrar cómo hacer las vueltas cortas alemanas para eso tenemos que hacer lo siguiente tejemos según lo que indica el patrón aquí voy a hacer como si fuera que tengo que llegar hasta un punto antes del final el patrón te va a decir hasta donde de pronto puedes ir teje hasta tal marcador teje hasta tres puntos antes del final teje 15 puntos y da la vuelta el patrón como te digo va a decir en qué momento debe estar la vuelta yo voy a dar la vuelta acá y voy a dejar un punto antes del final ese punto no lo voy a tejer entonces doy la vuelta y ahora debo deslizar el primer punto siempre con la hebra de la lana hacia adelante hacia el frente de tu tejido hacia el lado que está mirando hacia ti y deslizamos ese punto luego de eso lo tiramos un poco hacia arriba y vemos que se forma este punto doble como ahora estamos tejiendo del revés tenemos que traer la hebra de vuelta hacia delante para poder seguir tejiendo y tejemos de acuerdo al patrón y aquí vemos que quedó nuestro punto doble ahora voy a hacer lo mismo un punto antes del final y voy a volver a hacer un punto doble para eso llevo la hebra hacia adelante del tejido hacia el frente siempre hacia el lado que está mirando hacia ti deslizó el primer punto y de nuevo lo tiró para que se forme acá un punto doble y esta vez dejó la hebra atrás porque estoy tejiendo del derecho cierto ahora voy a tejer hasta tres puntos antes del último punto doble como ven está aquí cuento 1 2 3 doy vuelta el tejido y vuelvo a hacer lo mismo deslizó el primer punto con la hebra hacia adelante tiro la hebra hacia arriba para formar este punto doble y en este caso que estoy del revés de devuelvo la hebra hacia adelante para poder seguir tejiendo del revés ahora voy a hacer lo mismo y voy a llegar solo hasta tres puntos antes del doble punto anterior giro mi tejido y lo mismo con la hebra hacia adelante deslizó el primer punto lo tiro hacia atrás y forma este punto doble y tejo hasta lo que el patrón me diga ahora les voy a mostrar cómo se tejen esos puntos dobles acá de este lado tenemos dos ciertos tenemos este aquí y este que está antes del último punto para tejerlo simplemente tienes que tomar las dos hebras que lo componen no no una sola acá no una sola de acá no las dos tienes que observar bien el palillo de la izquierda hay dos hebras por aquí dos hebras por acá las tomas juntas y los dejes ahora lo voy a hacer de nuevo lo mismo acá este punto doble tomó las dos hebras que lo componen y lo tejo como si fuera un punto del derecho cualquiera ahora voy a tejer del revés y te voy a mostrar cómo tejerlo acá vamos del revés entonces tejo hasta encontrarme con los puntos dobles y lo mismo tengo que tomar las dos hebras que lo componen y lo tejo como si fuera un revés cualquiera si voy al siguiente tomo las dos hebras que componen este doble punto este está un poco más apretado ahí tomó las dos hebras que lo componen y lo tejo y listo hemos hecho nuestras vueltas cortas alemanas esta es mi forma favorita de hacer vueltas cortas ya que encuentro que no se puede hacer no se nota dónde están si se fijan casi no se ven y espero que les sirva este vídeo y si tienen alguna pregunta no olviden dejármela en los comentarios chao